A esta hora de la tarde, amigos y amigas, saludamos al alcalde del municipio de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. ¿Cómo le va? Bienvenido a Debates. Buenas tardes, Óscar, para ti, a tu equipo y, por supuesto, a toda la teleaudiencia de este importante medio de comunicación. Gracias, alcalde, muy querido. Listo el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo le fue al municipio de Jamundí? Yo creo que nos fue súper bien. Por primera vez estamos incluidos en un Plan Nacional de Desarrollo a propuestas muy, muy importantes. Tren de Cercanías, Avenida Cañas Gordas, Ciudad de la Universitaria y también vamos a radicar proyectos en el marco de la apuesta de vías terciarias. Tenemos cuatro proyectos ya casi que en fase uno para ser radicados en el INVIAS y con el congresista Duvalier Sánchez. Entonces, haremos todas las gestiones para lograr que estos proyectos impacten de manera positiva a nuestro territorio. Alcalde, hablemos inicialmente de la ampliación de la Avenida Cañas Gordas, por favor. La Cañas Gordas es una vía que hemos trabajado muchísimo, que cuando era concejal la querían hacer con valorización y era una obra que costaba demasiado y que estaba generando unos cobros completamente abusivos con relación a la valorización y que en un trabajo, digamos, constante y riguroso, desde que Duvalier inició en el Congreso, pues hemos logrado hoy que esta vía, que son cerca de 4.2 kilómetros, con una inversión alrededor de los 80 mil millones, con cicloinfraestructura, digamos, que va a mejorar la movilidad entre Cali y Jamundí, pues esté incluido como una obligación del gobierno nacional en estos próximos cuatro años. ¿Esta obra se extiende de dónde a dónde? Va desde la Glorieta de Alfaguara hasta el puente del río Pansi. Perfecto. ¿Cuánto cuesta y cuándo empezará, cuándo empezaría su construcción? Bueno, digamos, todo en lo público es un proceso y ya logramos que esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que esté priorizado como un proyecto estratégico, digamos, no es un cualquier proyecto, es un proyecto estratégico, y ahorita nos toca buscar los recursos, ¿sí? Digamos, el Plan de Desarrollo se ejecuta en cuatro años, lo que vamos a hacer, y ya estamos trabajando en ello, es lograr que este año tenemos dos posibilidades. La primera es que sea incluido en la adición presupuestal que generó la reforma tributaria, y ahí podamos lograr los recursos para esta vía. Y la segunda opción es lograr que esté incluido en el presupuesto que empieza discusión también. En las próximas semanas, digamos, más que discusión, formulación que esté incluido en las inversiones del 2024. Usted, alcalde, al inicio de nuestra conversación, habla de otros cuatro proyectos. ¿Cuáles son y cuál es el recorrido que van a tener? Bueno, la ciudad de la universitaria, ese es un proyecto supremamente importante. Camundilla sacó la licitación para financiar la fase 1. Estamos pendientes de las otras dos fases. El gobierno nacional, pues lo que va a hacer es cofinanciar la ciudad de la universitaria, donde van a coexistir varias universidades. La Universidad del Valle, la Camacho, la Escuela Nacional del Deporte, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es decir, todas las universidades que quieran integrar esta ciudad de la universitaria, que va a ser en el corazón del municipio. Los otros proyectos está el tren de cercanías, que es supremamente importante. Nosotros vamos a entregar la factibilidad del proyecto y esperamos que en los próximos meses tengamos aval técnico por parte del Ministerio del Transporte y aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda para que los próximos gobiernos... A nosotros nos entregaron prefactibilidades. Nosotros vamos a entregar factibilidades ya listos con el compromiso técnico y el compromiso fiscal del gobierno nacional para poder sacar la licitación y que esto, pues es que este tren de cercanías ya ande sobre rieles. Y los otros proyectos están alrededor de la apuesta del gobierno nacional de las vías terciarias. Cuatro corredores estratégicos importantes que ya tienen avances en sus diseños. El primero es el de Miravalle hasta San Vicente, sí, es una obra supremamente importante. El otro es de Potrerito hasta San Antonio. El otro es de Puente Vélez, de Gato de Monte a Puente de Vélez. Y el otro corredor supremamente importante es del crucero de Río Claro hasta el corregimiento de Villa Colombo. Bueno, ahí van tres proyectos. ¿Cuál sería el cuarto? Tenemos la Cañas Gordas, tenemos la Ciudad de la Universitaria, el tren de cercanías y estos cuatro proyectos que si bien no están especificados dentro del plan de desarrollo, en la apuesta de las obras viales, de las vías terciarias, lo que buscamos es que sean incluidos. Cuatro, digamos, ya en la operativización. Afortunadamente, ayer nombraron a un gran amigo en el INVIAS, con el que venimos trabajando y estructuramos el proyecto del SENA, estructuraron el proyecto del ITECON, de la Univalle, digamos, con él. Y, pues, vamos ya a construir una agenda para que poder lograr en estos cuatro años que tiene el presidente Petro, sean priorizados estos cuatro ejes viales de la zona rural. Eso serían como las cuatro apuestas. Aña Cañas Gordas, Ciudad de la Universitaria, tres de cercanías y, por supuesto, la apuesta en las vías terciarias. Y como se lo expresa el congresista Dovalier Sánchez, con quien dialogué hace algunos minutos, la verdad es que Jamundí estuvo en el radar, ¿sí, señor? Y en el Plan Nacional de Desarrollo. Así es, siempre era la licencienta, nos mandaban cárceles y problemas. Hoy nos mandan proyectos que transforman este territorio y que lo van a hacer un referente en cómo los nuevos liderazgos tienen que, pues, seguir levantando la mano por Jamundí. Alcalde, ¿a qué se debe la transformación positiva que se está dando en el municipio de Jamundí? Señor. ¿A qué se debe esa transformación positiva que se está viviendo en Jamundí? Bueno, digamos, hemos hecho apuestas muy importantes en tres planes de huellas. Educación para las oportunidades, un centro para la felicidad y días para el desarrollo, que es supremamente importante. La plaza de mercado la entregamos, estamos a días de entregarla. Estamos haciendo días de calidad, se construye el SENA. Estamos, digamos, reconstruimos un relacionamiento con los desarrolladores y hoy están construyendo mejores equipamientos. Entonces, usted va a Parque Natura, donde dicen que les quitamos las cargas, que les quitamos. No, allá están todas las cargas. Lo que pasa es que hay unas cargas generales que, de acuerdo al atraso que tiene el municipio, las distribuimos para poder lograr generar condiciones de vida digna en todos los sectores. En el sector de Terranova, especialmente en Farallones, estamos construyendo la nueva institución educativa. Se proyectan dos más allá, que ya tiene, hay una que ya tiene resolución de cargas y están esperando que se resuelvan los subsidios para poder iniciar esa obra y otra en el Parque del Edén. Es decir, yo creo que es la demostración que el sector privado y el sector público, cuando tienen objetivos comunes, pueden trabajar en equipo para consolidar, digamos, oportunidades para el sector privado y mejores condiciones de vida para los habitantes del municipio de Jamal. Doctor, reteremos un poco sobre las nuevas instalaciones del SENA. ¿Cómo va esa obra? Va súper bien. Estamos terminando sin estación, 20% de avance aproximadamente. Esa obra esperamos entregarla en noviembre de este año y que entre en funcionamiento ya en el mes de enero. Es una obra a la que le hemos puesto todo el empeño y el corazón para que salga adelante. Y bueno, estamos felices porque se están consolidando obras que habían prometido por muchos años y que avanzan de manera satisfactoria. También avanza la PETAR. Está en cerca de un 48% de avance. Así que, pues no, contentos de todo lo que estamos logrando. No ha sido fácil. Hay muchas cosas por hacer todavía. Pronto inicia la Chipayá a cuatro carriles también. Son cerca de 1.6 kilómetros que conectarán la Cañas Gordas, que ya tiene, digamos, ya tiene priorización por parte del Gobierno Nacional y se conectará con los recursos del municipio a la Sachamate. Alcalde, ¿qué es lo que se va a entregar de la plaza de mercado, de la galería, que a decir de entendidos va a ser una de las más modernas y mejores del sur occidente colombiano? Yo creo que va a ser la más moderna del país. Y lo reconocían ayer varias personas que la visitaron. La entregamos el 1 de junio. Tiene dos fases que vamos a entregar. Se van a reubicar cerca de 65 comerciantes entre cocinas, fruers, carnes, pollos y variedades. Y cuenta con todo. Digamos, es una obra que transforma a lo humano, que transforma a lo ambiental, que transforma, por supuesto, lo económico. Yo creo que esa es una obra detonante que va a hacer que el centro del municipio empiece a transitar en esa transformación. Y de lo que se está haciendo en Jamundí, de lo que está por hacer, ¿qué es lo que a usted le preocupa? ¿O de pronto le trasnocha? No, no. A mí no me trasnocha nada. Solamente trabajar duro para consolidar buenos proyectos y que empiecen ya su ejecución los que están pendientes y entregar todos los que ya están en ejecución. De verdad, nada. Yo creo que el equipo la ha dado toda. Vamos a seguir trabajando hasta el último día para no solamente consolidar los proyectos, sino también para gestionar cosas como lo hemos logrado. Yo creo que es histórico lo del plan de desarrollo. Y eso es importante, que la gente siga votando bien. Un congresista que se la juega con el que estructuramos estos proyectos. Ya tenía el abanico de los proyectos que teníamos que erradicar, patinar y lograr que estuviesen en el marco del Plan Nacional de Desarrollo entre las apuestas del Gobierno Nacional. Y todos nuestros proyectos ya tienen la mirada del Gobierno Nacional en educación, en vivienda, en infraestructura, en transporte, en la presidencia misma, en la vicepresidencia. O sea que yo creo que ese es el camino para consolidar un municipio en la senda de la transformación y el desarrollo. Para finalizar, alcalde, ¿algún apoyo del Gobierno Nacional, alguna sugerencia de parte de ustedes para recuperar la seguridad tanto en el área urbana como rural? Proyectos, digamos, en la zona rural son claves. Por eso, esas cuatro apuestas de las vías, consolidar más confianza y lo que hemos dicho siempre es, en la medida que Jamundí no sea atendida la problemática de manera integral, va a ser muy difícil poder atacar esa problemática. No somos PDET, no somos zonas SOMAC, no estamos en los PENIS. Es decir, en la medida en que Jamundí, que es como un municipio bisagra con relación a todo lo que viene de Nariño, del Cauca y va hacia el Pacífico, pues no se atiende de manera integral, pues va a ser difícil. Nuestra apuesta de pagos por servicios ambientales está en marcha, ya hay política pública con relación a eso. Pagarle a los campesinos por proteger las cuencas, por proteger los bosques, que no haya deforestación, es una de las acciones que hemos emprendido junto a las rutas turísticas que se están desarrollando en el territorio. ¿Qué le quiere decir hoy usted a los jamundeños? Pues nada, que gracias por la confianza, permitirnos el honor de ser alcalde, de consolidar un equipo que viene trabajando para consolidar esos planes huella y que mejore las condiciones de vida de los jamundeños, que no es fácil, entendemos las dificultades y los temores que se generan a veces en la ciudadanía que son legítimos, pero que en la medida que podamos trabajar en propósitos comunes, esos temores se convierten en oportunidades y se convierten al final en beneficios para todos y todas. Alcalde del municipio de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, muchos éxitos, muy amable por dialogar con Debates TV de la Universidad del Valle y hasta otra ocasión. Muchas gracias a ti, Óscar, y gracias a todos, de verdad, felices por lo que estamos consolidando y logrando. Un abrazo, que Dios los bendiga. Ok, amigos, amigas, no se retiren en el segundo, volvemos con mucho más en Debates. ¡Gracias! Gracias.